Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío Horno de barro caliente al sol, de los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz, con la corriente del río Manto de cielo sobre el tonal, teje tu nombre y el mío Campo de colores, se cubre en tu luz Deja la lluvia caer, y riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor, se refleja en el río Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío Horno de barro caliente al sol, de los lugares perdidos Campo de colores, se cubre en tu luz Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur Ojalá nueva cosecha que vendrá Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío Horno de barro caliente al sol, de los lugares perdidos